Soguma, buena kina, eliana ni mande Ay, 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 ay Lista cana en el channel, portal de pueblo Viva, 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 viva Viva, 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 v La lula ticuleli, la wasa ti wa matimba, ya ukiasamo majusina La lula ticuleli, la wasa ti wa matimba, ya ukiasamo majusina Piba, la queso migana, piba, ya te vea a mi piba Vipa, 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 vipa. Si mujer ya saca, toma la kise. Sanita simu. Toma, toma la kise. Toma, toma, toma la kise. Sugume, sugume, sugume. Yagukesa, 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 yina. Yagukesa, yagukesa, abe, mamana, chustin. Yagukesa, 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 yina. Yagukesa, yagukesa, abe, mamana, chustin. ¡Ay, te que ni! ¡Viva! ¡Quieres que me ganar! ¡Viva! ¡Quieres que me abrini! ¡Viva! ¡Quieres que me ganar! ¡Viva! ¡Quieres que me abrini! ¡Querí, quer a la línea! ¡Cuieres que me abrini! ¡Cuieres que me abrini! ¡FX me abrini! Talulati kuleli, na wasati wa matimba Ya ukesa mamajuzina Talulati kuleli, na wasati wa matimba Ya ukesa mamajuzina Ya si mungere ya saka tomalati Toma, toma, lati Toma, 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 lati Suguma, suguma, suguma Ya ukesa, ya ukesa, ya ukesa ina Ya ukesa, ya ukesa, we no manajuzina Ya ukesa, ya ukesa, ya ukesa ina Ya ukesa, ya ukesa, we no manajuzina Ay za kenin Ay za kenin Ay za kenin Ay za kenin Viva 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 Kuala, viva Viva Kuala, viva